El Instituto Nacional de Migración informó sobre el rescate de 145 migrantes en el estado de Tabasco. Las personas fueron descubiertas viajando en condiciones irregulares dentro de la caja de un trailer, al suroeste del país. Las autoridades encontraron a los viajeros al abrir la puerta trasera del vehículo. El Instituto Nacional de Migración les proporcionó atención médica para evaluar su estado de salud. Entre los pasajeros se encontraban 20 menores acompañados y 125 adultos, incluyendo 38 mujeres y 87 hombres. Los migrantes procedentes de distintas nacionalidades, en su mayoría de origen ecuatoriano, fueron llevados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Las autoridades mexicanas informaron que realizaron los trámites administrativos migratorios correspondientes para que las personas pudieran recibir toda la atención debido a que viajaban en condiciones precarias y con peligro de perder la vida. Mientras tanto, la caravana denominada Viacrucis Migrante retomó su recorrido por la costa de Chiapas para avanzar hacia el centro y norte de México, luego de descansar durante tres días en el municipio de Pijijiapan y continuar su camino rumbo hacia Tonala. Los casi 2.500 migrantes exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador Atención para esta caravana, además de la obtención de un documento que les permita transitar libremente por México. Durante su estancia, a la caravana migrante se le dio la atención médica por parte del ayuntamiento y la Secretaría de Salud Estatal para cuidar su integridad física y permitir que continúen con su camino hacia el centro del país. Déjame saber tu opinión acerca de los temas que hemos visto en este video, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.